Bueno amiguiners, gracias por estar ahí listos para otro nuevo videojuego. Vamos a estar probando un juego que ustedes me mandan. Espero que sea un poco... que no sea como el de la última vez, por favor. Hoy vamos a estar probando The Kitten Adventures, Halloween Doves. Me gustan los gatos y sobre todo los gatos negros porque he tenido una gata negra, así que me encanta. Es como un fantasma gato, mirá. Play. Las aventuras del gatito. Ahí se sintió medio raro, le faltó un sonido al play o algo. Bueno. El dibujo del gato me gusta mucho, el salto del gato me gusta mucho. Las bolas de estambre se sienten un poco innaturales. El zapallo también se siente un poco innatural. Sí, las bolas de estambre la cagan bastante, te digo. Yo me gusta ser honesto en esto de ojo. Me parece como... Sí, parece diferentes tipos de arte gráfico, como que agarrá este dibujo de diferentes lados y no coinciden. Dale, la con... No, de qué me hago. Parece cuando me piden de comer los hijos de... ¿Qué pasó? Ahí hubo como un silencio, tendría que haber ido directo a la canción del boss. Me gustó el zoom out, igual que hizo. You need practice. Y boludo, you need to do mejor el juego, porque... A ver. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo tirar las bolas del de estambre? ¿Qué se hace con la bola de estambre? No sé, se siente un poco raro los controles. El salto del gato no es muy alto, las flores esas están muy duras, el terreno es diferente. Me aburrí. No está mal el juego, tiene sus muchas cosas mejorables, le faltan mecánicas, le falta de todo. Quiero ver en comentarios qué es lo que ponen. Definitivamente no es lo que esperaba, esperaba haber mucho más dedicación en el juego, en algunas cosas. Yo sé, la verdad que... Que el tiempo que lo jugué fue de onda, porque es medio envolante, ¿no? Y ya salta al ojo esas cosas feas que se vieron. Así que gente del mundo, gracias por estar ahí. Dejen en comentarios qué es lo que ustedes opinan. Vamos a dejar el link para que lo puedan probar y nos seguimos sintonizando en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!